La visita del señor presidente, este programa del Distrito de Riego 111 está aprobado y están las cantidades que se van a ejercer en los próximos tres o cuatro años. Este año, por ejemplo, está programado más de 570 millones de pesos y obviamente el que detonemos el agua a los sectores productivos y para consumo humano, para eso es la presa, precisamente. Esto le va a traer, obviamente, un potencial a la zona rural de Mazatlán, como nunca la ha tenido. Al momento que terminemos las 22.500 hectáreas de esta primera etapa del Distrito 111, viene como consecuencia de que se va a poder hacer ganadería, se va a poder impulsar programas de acuacultura y, por otro lado, ya está garantizado el contar con el lavasto de agua suficiente para Mazatlán.